La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Muchas veces me cuesta comunicarme con mis compañeros. Tengo ideas para esforzarme más y trabajar para poder desempeñarme mejor, pero no sé cómo expresarla. Los sordomudos somos diferentes. Me enojo, río. No me critiques por ser sordomuda. Algo que puedes hacer es aprender mi lenguaje. Gracias.